buenos días miren esto es lo que nos quedó ayer de los bolsitos las bolsitas casi las y todas nomás quedaron estas mira y como no dije a miranda que se las llevaran son todas las que quedaron y quedaron aquí estos cuantos bolsitos sueltos voy a regalar aquí está todo lo que ya nos quedó de bolsas ahorita voy a llevar peso a la basura que tengo esto voy a recoger esto ya estoy haciendo mi café hoy es viernes y martín descansa hoy pero nos vamos a poner a hacer muchas cosas que tenemos que estar aquí en la casa y ahí les voy a estar contando miren oigan las invito a mi pantry oa mí a la cena porque vamos a estar estarla limpiando miren como tengo bonito una limpiadita en esta área donde pongo casi todas las cosas como las voy comprando como van llegando y por eso se empieza a acumular mucha pasión era como puede ver que tengo estas cajas desocupadas pero las voy a ocupar para los regalos tengo aguas tengo también las calabazas también voy a estar cociendo esas calabazas para hacer los pies vamos a quitar todo el sillón está que está aquí martín para que me ayudara andamos moviendo todo para la limpiadita voy a estar compartiendo aquí en mi canal un limpia conmigo toda mi casa próximamente no te pierdas ese vídeo lo voy a estar poniendo en estos días donde limpio toda mi casa también donde organizó y limpio el pantry aquí nada más te comparto unos cortos clips porque estos fueron dos días separados pero no te pierdas el vídeo completo donde voy a limpiar toda mi casa voy avanzando con todo esto esto es todo lo que sacamos de basura les digo que un poquito tiempo se cuenta un chorro de pachonera a la tienda bien esto es el carrito que me prestaron ahora ya ven que el mío lo tienen allá todavía y que no la parte que ordenaron original no va a llegar hasta quién sabe cuándo me prestaron a este carrito los del dealer es el que traigo ahorita martín y vamos a ir a la tienda martín se va a ir en la de él porque va a ir a llevarla al sabe qué le va a hacer en el walmart tenemos que llevar unas cosillas que necesito para hacer el pie ya vamos en riego y ahorita también fuimos al home depot aquí en mi canal voy a ponerles el vídeo completo de donde limpio me a la cena o mi pantry por si les interesa para que lo cheque pero ya almorzamos ya ni le saqué nada de lo que almorzamos martín y yo ya veníamos con mucha hambre del walmart pero miren así es como me quedó mi a la cena o mi pantry ya le dimos una muy buena recogida este par lo acabo de traer ahorita y estaba pensando si lo ponía y o no pero ya sí quedó bien limpio desocupé todo esta la tengo aquí porque ahorita la voy a utilizar voy a coser las calabazas pero ya si la quito pues ya tengo más espacio aquí para poner cosas de las que voy comprando esta área siempre la utilizo para poner cosas como así que voy a hacer algo aquí lo pongo y para poner cosas que voy comprando ya sea para las fiestas o para el fin de semana pero ya se ve también los trastes los los limpie todo lo que tenía en el suelo ya martín usted se va a llevar eso al basement al garaje porque en mi canal voy a ponerles el vídeo completo de donde limpio me a la cena o mi pantry por si les interesa para que lo cheque aquí tengo las calabazas como les dije tengo estas martín va a cocer unos tomates porque tengo aquí el azúcar porque voy a acá tengo más calabazas y acá tengo las otras este ya esto es lo que compré ahorita en walmart estaban estos dulces en oferta me los traje ya estaba como ya pasó el halloween ya están a 50 por ciento de descuento fue lo que encontré traje la crema el queso crema para hacer los pais mire voy a partir unas papas la va a pelar la voy a partir se las voy a hacer con chorizo para que coman ellos porque ya son las dos de la tarde tenemos que recoger a miranda a las dos y media porque tenemos cita en el en el dentista para los frenos los tres entonces les voy a hacer eso y yo voy a hacer para mí unos taquitos de chorizo oigan las invito y los invito a que se suscriban a mi canal a que vean todos mis vídeos les voy a estar compartiendo blogs diarios en versión corta también tengo vídeos diarios chequenlos si les interesa síganme en las redes sociales en instagram les comparto todos los días que estoy haciendo en mi día a día me gustaría que me apoyen por allá también en mi otro canal aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo si les interesa la motivación diaria al desarrollo personal el emprendimiento chequenlo por favor oigan ya salimos de aquí del dentista muestren sus dientes no me veo yo los dientes ya vamos para la casa cocer las calabazas martín ya las tiene aquí lavadas él me las va a partir y tengo el agua calentando le voy a poner azúcar piloncillo y canela para hervirla ya está así así se ve el piloncillo la canela va a hervir lo voy a dejar que hierva un ratito y ahorita le voy a echar las calabazas estamos aquí partiendo las calabazas ya llevamos estas aquí en este casito ya tengo hirviendo el agua vamos a avanzarle este es un trabajo en equipo porque las calabazas están bien duras para partir mi esposo siempre me ayuda a hacer este pie y mi hija me estaba ayudando a lavar los trastes mientras yo estaba preparando todos los ingredientes pero si quieren ver el vídeo completo chequenlo aquí se los voy a enlazar tengo un vídeo de hace varios años donde está la receta completa del pie de calabaza este pie de calabaza yo lo hago cada año para esta temporada y también para el día de acción de gracias aquí en mi casa les gusta mucho entonces les invito a que chequen la receta completa en este vídeo que aquí se los voy a enlazar este ya partimos todas las calabazas bueno no todas vamos a dejar cuatro esta dos grandes de estas anaranjadas y dos de estas verdes largas porque ya no me van a caber en la en la olla en ese se las enseño ya este ya casi la lleno hasta esta otra entonces las voy a dejar para otra vez que cosa ahorita voy a ver si alcanzo a hacer los pies ya se van a coser son las siete ya de la tarde pero como vamos a ver unas películas y vamos a estar aquí voy a aprovechar para que se cosan y luego ahorita a ver si hago los pies porque mañana voy a ver a mi familia y nos vamos a juntar y quería llevar unos o a ver que llevaba la calabaza también a ellos les gusta mucho la calabaza cocida nada más así con leche y con azúcar entonces pues voy a llevar calabaza y también para los pies pero esas otras cuatro las voy a dejar para 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 el día de acción de gracias para hacer otra vez para acabó y ya es primero de noviembre y ahorita se pasa ya son las 9.22 de la noche y ya estuvieron las calabazas ya las saqué aquí ahorita se les voy a quitar la cáscara para empezar a hacer los pies ya tengo todo todo aquí miren ya tengo todo aquí las bases tengo huevos vainilla azúcar esta pumpkin 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 pies queso crema y crema de esta de todas formas nada más les voy a sacar así rapidito si quieren ver el vídeo completo está aquí en mi canal pasen a checarlo se los voy a enlazar aquí hace varios años hice este pie y les grabé un vídeo con la receta y con todo aquí ya estábamos avanzando a hacer los pies hicimos varias mezclas para que salieran varios pies me parece que hice como seis o siete entonces sí hice suficientes para llevar allá con mi familia y para dejarle a martín y a miranda también mi esposo quería llevar uno a su trabajo entonces esto es lo que estábamos haciendo son las 11 y media de la noche miren ya salieron los pies así quedaron ya recogimos aquí nomás martín tiene secando las semillas estos así quedaron tengo más y ya son las 11 y media ya nos vamos a ir a acostar aquí termino este vlog nos vemos mañana bye y ya salió y ya salió y ya salió